Señores, vamos a hablar de Catalina Robayo, señorita Colombia, en el año de decirle cómo debe llevar su embarazo. Catalina está embarazada, es su primer bebé, y Catalina ha adoptado por un estilo de vida y un estilo de alimentación diferente al que cualquiera de nosotros pudiera tener, y eso no lo invalida, pero como la gente tiene la necesidad de ser oída, leída y hablada, y eso se llama ego, que sea Catalina la que nos lo cuente. Bienvenida Catalina a la red. En este momento estoy en el séptimo mes, este bebé nace en junio, y fíjate que tomamos la decisión con Juanpa de que no queríamos saber el sexo del bebé hasta que nazca, nadie lo sabe, o sea, no es como que, ay, que mi mamá lo tiene por ahí guardado, no, 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 nadie tiene ni idea, yo voy a todas las ecografías y digo, recuerden que yo soy la que no quiero saber qué es. Nueve años, diferentes experiencias, viajes, nos planteamos con mi esposo reducir el consumo de proteína animal en nuestra alimentación, no solamente por un tema de crueldad animal, sino por el impacto medioambiental tan terrible que genera, y sabíamos que lo que a muchas personas les genera la duda si una gestación también puede llevar ese tipo de alimentación, y la respuesta es sí, un estilo de alimentación basada en plantas de manera responsable y saludable, se puede llevar en cualquier periodo de la vida, entonces no he tenido que cambiar absolutamente nada de mi estilo de alimentación, cuando mi ginecólogo empieza a dar recomendaciones de lo que uno puede consumir, de ciertos animales crudos, le cuento que yo soy vegetariana hace muchos años y me hace unos exámenes más profundos para estar segura, porque en esta etapa de la gestación por el desarrollo del bebé y eso, hay que estar muy pendientes del hierro, de las mamás y todo ese tema, entonces se queda aterrado de lo bien que estoy, no me recomendó ninguna suplementación extranada por el estilo, además de las normales prenatales y eso, y pues a mí me da mucha alegría porque ese es el resultado de hacer las cosas bien hechas, de hacer las cosas de manera responsable, de nutrir mi cuerpo de verdad como debe ser. En las redes sociales está expuesto a que le hagan cualquier tipo de comentarios, y segundo, yo entiendo que este tipo de alimentación basada en plantas puntualmente, le genera todavía muchas dudas a diferentes personas, todavía hay mucho desconocimiento, una alimentación basada en plantas es todo lo que brota de la tierra, básicamente, y nada de lo que haya venido de un animal, y entonces algunas personas se confunden como en qué es animal y no, y la respuesta no sé que es nada de lo que sienta dolor. Verduras, legumbres, nueces, frutos secos, frutas, cereales, o sea, para mí no hay un mejor almuerzo que unas lentejitas bien deliciosas, con mi arrocito, con mi buena ensalada, luego de un snack, unos frutos secos de mi día a día, no solamente la alimentación, sino el consumo diario que hago, las decisiones que tomo, las marcas que apoyo, generen un menor impacto ambiental, y eso lo podemos hacer la gran mayoría de personas que tenemos la opción de elegir. Hermosa, mi amor, felicitaciones por ese muchachito. Pero mira, que aunque yo no tenga necesidad, porque yo sí que tengo tribunas donde me oigan, me lean y todo, yo sí preguntaría a un nutricionista, porque ahora hay nutriólogos, no sé qué, co-hoste, nutrición, ¿Nutricionista o nutriólogo? No a ninguno otro, porque esos son los que están certificados para enseñarle a uno a comer. Ah, bueno, listo, entonces yo sí le preguntaría al nutricionista, si con solo vegetales esto da y no se necesita la proteína. Pues es que ella preguntó. Ella lo dice y su médico que le está llevando todo el proceso del embarazo, dice que está perfecta, que todo está bien, que ella está nutrida. No entiendo por qué cuestionar a un médico. Está bien, a punta yuca, está bien, mi amor. ¿Ustedes creen que una mujer que está en gestación, si no se siente bien, de verdad va a hacer algo para hacerle daño? En contra de... En contra de cosas, de verdad. Y otra cosa, Mariah, tú me dirás, pero ya la ciencia ha avanzado tanto que yo veo que los... ¡Un chicharro! Que los suplementos, que los suplementos, ya hay cosas que reemplazan todo lo que... Ya a lo mejor es lo que quiere, no es un niño y no un brócoli. Juan Carlos, hazme un favor y repérenla en paz. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.